La Escuela Municipal de Atletismo de Necochea donde hemos generado atletas que nos han representado a nivel internacional en distintos eventos de distintas categorías, miembro de la Confederación Argentina de Atletismo en el área de Velocidad y Vallas y trabajamos este año con el proyecto de Escuela de Iniciación Deportiva para generar una base más amplia y que podamos tener un mayor desarrollo del atletismo y nosotros desde nuestro lugar, desde el municipio y desde la provincia aportar atletas al país. Bueno, la verdad que es una experiencia única poder estar viviendo desde cerca y desde adentro de los Juegos Olímpicos en esta oportunidad que tenemos Sudamérica de que se desarrolle acá. La verdad que está muy bueno ver cómo todos los países de Sudamérica están presentes con sus atletas y sus espectadores y la verdad que para nosotros es muy rico porque por ahí con muchos de ellos compartimos experiencia en torneos internacionales en categorías juveniles o mayores y poderlos ver ahora en un Juego Olímpico la verdad que está muy bueno. He podido ver y estar muy de cerca con muchos colegas que estuve el año pasado afuera en Perú. El entrenador de la atleta peruana que fue decimoquinta en la maratón, el entrenador de hostos, también el peruano que fue liderando hasta los 4.000 metros de la carrera de 10.000 y corrió en 28 segundos, todos atletas que podemos nosotros ver cómo trabajan y también tienen una cultura similar a la nuestra, temperatura similar a la nuestra, entonces hay que charlar, ver cómo están trabajando, qué están haciendo porque la verdad que tanto Perú, Venezuela, Colombia, Uruguay tuvo un saltador entre los 8 mejores, han evolucionado mucho y nosotros también queremos evolucionar. En primer lugar, uno estando en lugares como estos se aprende muchísimo, nos toca cruzarnos todos los días con entrenadores de atletas de primer nivel y eso está muy bueno, compartimos, hablamos, intercambiamos opiniones, cómo trabajan ellos, cómo trabajamos nosotros, qué es lo que por ahí hacen los demás o qué es por ahí lo que nos falta y bueno, después sin ninguna duda lo vamos a transmitir en nuestro municipio, con nuestros atletas y en todo el trabajo que estamos haciendo con los colegas tanto de provincia como de nación. Yo creo que se está trabajando, hay un aliciente muy importante que son los Juegos Olímpicos del 2018 que se van a desarrollar en la Argentina y eso ha hecho que la base crezca mucho, que se amplíe, pero no todos los nenes van para atletismo, también van para otros deportes. Entonces nosotros ahí tenemos que tener la capacidad de reclutarlos y de que estén en el atletismo de ciudades tempranas. Hoy hay muchos deportes que desde los 6 o 7 años ya los tienen en las escuelas de iniciación deportiva y bueno, ahora también el proyecto es que el atletismo se arranque desde edades tempranas y por eso estamos trabajando con un proyecto de iniciación deportiva a lo largo y ancho de todo el país para llegar de la mejor forma al 2018 que es un aliciente para empezar pero que seguramente nos va a venir muy bien hacia la proyección deportiva de Tokio 2020 y en 2024 sin ninguna duda. La importancia es grandiosa, los últimos Juegos tuvieron la misma envergadura que un juego olímpico de mayores, ceremonia, acto inaugural, sin duda que es muy difícil la clasificación pero los ojos de todo el mundo van a estar puestos en Argentina y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Nosotros a veces en Necochea tenemos la suerte de que los profes saben de que está nuestra escuela, de cómo trabajamos y a qué apuntamos y a veces cuando llegan chicos que tienen muchas condiciones les recomiendan o les sugieren que vayan a la escuela municipal de atletismo pero creo que eso es algo que tendría que abrirse y pasar en todos los sectores al igual que nosotros, pero tenemos una ventaja que a nosotros cualquier chico de las distintas características que nos llegue, tenemos tantas pruebas que siempre hay una prueba para que el atleta pueda hacer porque uno dice, bueno, si me viene un chico de 15 años y medio metro 90 piensa en básquet, pero yo pienso en salto en alto entonces nosotros tenemos la posibilidad de darles herramientas a todos los chicos para que puedan hacer una prueba todas las características para nosotros son importantes por eso tenemos que saber cómo orientarlos y desarrollarlos en la prueba que se acorde para él el atletismo creo que, no son todos los deportes, pero es muy inclusivo porque todos los nenes pueden desarrollar una disciplina dentro del atletismo y como vos lo decía, hay físicos que por ahí para el común de la gente no son el estereotipo que se busca hoy en día pero capaz que para una disciplina como el lanzamiento para una disciplina como el salto son físicos privilegiados y que no hay muchos y bueno, nosotros tenemos la difícil tarea de encontrarlos sí, nosotros en nuestra ciudad tenemos varios atletas la mayoría mujeres que se encuentran en lo más alto del ranking no solo de la provincia de Buenos Aires, sino nacional y bueno, también como miembro de la Confederación Argentina tratamos de que todas las nenas que tengan proyección deportiva orientarlas y ayudarlas tanto a ellas como a sus entrenadores a través de capacitaciones y Hot Campus para que puedan mejorar su desarrollo deportivo